Se sacrificó su última decisión. Él siempre confió. Y qué caro no salió. Este horror pudo evitarse, convenciendo al cielo de ayudarnos. Destruí todo y ya es muy tarde. Y ahora todo es un desierto, cierto. Yo solo los defraude. A ver, princesita, no estés mal. Nunca nadie hizo algo así. Tú cambiaste esta ciudad. Tú sí puedes. Te lo juro. Pues acabas de comenzar. No te rindas. Se lo debes. Aún hay tanto por arreglar. Tienes que ver que el bien triunfó. Nos tocaste el corazón. No hay multitud. Cayó el telón. ¡Ay, por Dios, Charlie! Y por hoy que siga el show. Si podemos, construiremos un hotel del cual presumir. Con más cuartos, llevaremos más almas para redimir. Empiezas tú, pues eres luz, tus sueños a cumplir. Yo lograré siempre que estén aquí. Para nuestro hotel necesitamos muchos materiales. Si lo deseas, yo los podré hacer reales. ¿Qué están los cimientos? Pan comido es para mí. Pan comido es para mí. Lo haremos en un trí. El nuevo escapó. No es natural que vaya líder. Hay más lugar para mí. Mañana el infierno será de los bis. Esto es abismal. Es la muerte sin más. Y por poco caí en las garras del mal. Yo al astor juro que no terminé Sé que los decepcioné, pero igual volveré Deseo ser libre al fin otra vez El acuerdo que hice se puede romper Si logro escaparme y sé que lo haré En su infierno pronto reinaré Es posible ser mejores, reharé menos que morarán Es por orir cuenta nueva, mostraremos felicidad Es que cambiaré la historia, sí Lo haré por ti, lo haré por mí Y así mañana sí que será un hermoso día invernal